El siguiente parece un duelo absurdo. Esta burra del siglo pasado correrá contra un moderno modelo deportivo. Una competencia que debería tener resultados obvios. La lógica no se dio. Es que el fanatismo de algunos corredores se traduce en manifestaciones como estas. Vehículos supuestamente añejos, pero renovados con los bríos que entregan los motores turbinados y el óxido nitroso. En los 20 segundos que duran las carreras, los vehículos se exigen a niveles exagerados. Muchos no soportan estas exigencias y entonces la osadía de los pilotos es reemplazada por un sentimiento de vergüenza.